Muy buenas a todos, mi nombre es Nico Luchoro. Vamos a empezar una serie de talleres en los que haremos unas diapositivas con diferentes temas. En este que nos viene ahora va a ser el taller de reproducción. Vamos a hablar de los diferentes tipos de reproducciones en varias especies diferentes en la cuarefilia. Y nada, espero que os guste, vamos a ello, ¿vale? Bueno, empezamos con una imagen del rey, del acuario. Muchos ya sabéis por qué. Dado su comportamiento, su forma de reproducción. El disco para mí es el rey, digamos que es el que más aficionados atrae y el que más gente desea en el mundo de la cuarefilia, en la parte del agua dulce. Así que, bueno, he querido empezar esta charla con la imagen del pez disco y sus alevines. Bueno, empezamos con la reproducción en el acuario. Conocemos cómo se reproducen y qué estímulos necesitan para ello. Sabemos muy bien muchas veces cómo es el tipo de reproducción, pero nunca sabemos cómo llegar al estímulo. Pues en esta charla lo vais a ver, ¿vale? Antes de empezar, cabe decir que si nuestro objetivo es la reproducción, lo primero que deberemos realizar es un estudio del animal que vamos a reproducir. Saber de dónde viene, en qué tono se encuentra y cuáles son sus parámetros óptimos para su correcto mantenimiento. Bueno, vamos a ver cuáles son las necesidades del animal para conseguir replicar en el acuario de la manera más adecuada posible para causar en él el estrés necesario para su entrada en el celo. ¿Esto qué quiere decir? Bien, si nosotros imitamos, imaginaros que cogemos peces del río Amazonas o de la cuenca del Orinoco y en esta cuenca encontramos unos parámetros X en una época del año en la cual ellos se reproducen. Bien, pues vamos a intentar imitarlos, vamos a intentar darle la física también parecida y esto puede ayudar, es un estímulo importante para su reproducción, ¿vale? Entonces, pensemos mucho en el pez, en qué necesita el pez, de dónde viene, cómo se comporta, qué espacio necesita y qué es lo necesario para llegar a crear un estímulo como tendría en la naturaleza, ¿no? Cada especie de la que hablaremos incuba a sus animales de una manera determinada para asegurar la máxima supervivencia de sus adivines y otros simplemente se reproducen desentendiéndose de su prole, ¿vale? Hablamos también de esto. Bueno, vamos a hablar de los tipos de reproducción. Tenemos varios tipos, como sabéis, en la acuariofilia es muy rica, tenemos una variedad de peces en el mercado que nos permiten obtener peces de los cuales se reproducen de varias formas. Tenemos peces que incuban en la boca, ¿vale? Que hacen la puesta, el cortejo y luego se nos meten a la boca. Luego tenemos otros que hacen un nido de espuma, ¿vale? Ya sea en superficie o bajo el agua. O bovivíparos, peces que incuban el huevo dentro de su cuerpo y luego liberan a la cría viva. Ovíparos, cuidadores de sus puestas, o sea, peces que ponen huevos y cuidan de la puesta. Ovíparos que se desentienden de sus puestas y reproducciones muy especiales. Hay reproducciones que os vais a volver locos. Os aconsejo que las veáis. Que os esperéis un poquito más al final porque os va a gustar. Luego vamos a hablar de cómo preparar a los padres. Y después, por último, el engorde en los aleviles, ¿vale? Cómo hacer un engorde correcto y de una manera positiva para tener la máxima producción o para tener la producción equivalente a cómo mantenemos los peces, ¿vale? Esto ya lo explico después. Encuadro de bucales. Bueno, pues tenemos tres familias aquí en estas imágenes. La familia Ciclidae. Tenemos un geofagos estenderneri. Macho, precioso. Haciendo además el cortejo, abriendo la boquita. Familia Anavantidae. Estos son los del género laberinto. En este género encontramos betas y guramis. Son dos especies que podemos encontrar en cuadro de bucales. Y otros peces. En este caso, pues la roguana. La roguana es un pez en cuadro de bucales también. De la familia Ciclidae, encontramos tanto en África como en América. En el continente africano encontramos gran variedad de ciclidos en cuadro de bucales. Es en el entorno que más se encuentran. En los lagos, los grandes lagos del Rift, encontramos multitud, muchos, muchos, muchos encuadros de bucales. Desde los trofeos en el lago Tacánica hasta los pseudotrofeos, aulonocaras, aproclomidos en el lago Malawi y Victoria. Por lo tanto, aquí encontramos una gran masa de encuadros de bucales. Sin embargo, en el Amazonas también los hay, hay muchos. Con aún más el género Geofagus, los movedores de tierra. Estos también son goles bucales, incluso parciales. Ahora explicaré lo que significa esto. Bueno, a la izquierda tenemos un auronocara, macho. ¿Vale? Veis que es, este no recuerdo la del nombre, creo que es un... El Eureka no es. El Eureka es este. Marlieri... No me sale la del nombre, bueno, no importa. Es un auronocara, eso sí lo importante. Algunas de las especies, he puesto aquí dos, para que veáis dos machos diferentes. Como veis, los machos son mucho más brillantes, tienen colores muy vivos, azules reflectantes, luego marcan rojos, amarillos. O sea, son peces que se identifican muy fácil cuando están en fase adulta. Y luego, además, tiene una peculiaridad. ¿Vale? El macho engaña a la hembra, porque la hembra cuando pone huevos, es la que encúa los huevos en la boca. Y el macho, lo que, como veis aquí en la cola, tiene como unos ocelitos amarillos que imitan esos huevos. Y diréis, ¿esto para qué es? ¿Esto para qué funciona? Bien, la hembra pone el huevo, enseguida lo coge con la boca. ¿Ok? Y el macho mueve la cola, que tiene esta muestra de huevos pintados en su cola. Y la hembra va a ir como a cogerlos para meterse los en la boca y incubarlos. Bien, en este momento, ¿el macho qué hace? El macho expulsa semen, le entra a la hembra en la boca y ahí es donde se fecundan los huevos. ¿Vale? Hay algunas especies que sí lo tienen, tanto aburrocaras como embunas, y otras que no. El obrecar, por ejemplo, vemos que no tiene los ocelos. Y además, ocelos tiene más probabilidad que sea un macho. La hembra tiene alguno a veces, pero no es lo normal. Ticlidos del lago Tangalica. Pues también encontramos incubadorabucaras como las serotilapias, que tanto padre como madre se encargan de incubar los huevos. Hemos dicho que la aurorocara solo se encarga de lo que es la madre, ¿vale? Sin embargo, las serotilapias, por ejemplo, se van pasando los huevos, entonces sufren menos, ¿vale? En el caso de la aurorocara, sufre bastante la hembra, ya que se pega 21 días sin alimentarse o alimentándose a malas penas. Estos incubadores se llaman cíclidos incubadores bucales biparentales. Los dos padres se encargan de la puesta, sufren menos durante el proceso, ya que al turnar se pueden nutrirse ocasionalmente. Esta incubación maternal o maternal que dejan de alimentarse hasta que liberan a los peces de la protección bucal, ¿vale? Esto es lo que pasaría con los ocelos bucalas. En la agua tacánica también encontramos las cifotilapias frontosas con este tipo de reproducción. Las cifotilapias frontosas, recordad que son las grandes, los bicharracos estos de 30 centímetros, barrados, azules, es el rey de tacánica para mi gusto, pero necesitan grandes acuarios, tenerlo en cuenta, ¿vale? Estos bichos también incuban en la boca y es un espectáculo también porque los huevos son grandotes y la verdad que la reproducción es más costosa, evidentemente. Bueno, pues la cifotilapia. Aquí tenemos un ejemplo de cifotilapias, que como vemos también, el macho cuando está en cortejo saca más color, pero solo sacan esos colores tan llamativos en el momento del cortejo, cuando no son un poquito más grises y no es tan llamativo como los aulos del lago Malawi. Bueno, ciflios de América, bueno, los comedores de tierra, vamos a mover un poquito esto. También tienen las dos formas de reproducirse, géneros que ponen los huevos en zonas abiertas, como si fuese un ramirezi, y cuando las larvas se eclosionan, los recogen con la boca y los protegen, ¿vale? Por un lado tenemos la reproducción de los aprocromios, o enbunas, ¿vale? Incuban directamente los huevos en la boca. Geofagos estenderneri también sería otro de los americanos, que en este caso sí que incuban también directamente en la boca, como los obronocanas, la hembra también. Y otro cíclido que vemos en la foto, el eros, liber y fer. Este pez es el único del género, del género eros, ¿vale? Que es incubador bucal. Más los tenemos en tienda, los tenemos en stock. Además, tamaño adulto y sexados. Es un pez espectacular. Más los tenemos en fe 1 con mucho color, como es de la foto. Y también serían, es un género, dentro de este género, a veros, es el único que incubaría en la boca. Por eso lo hace tan especial a este bicho. Aquí podemos ver los animales criando. No, 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 no. Una brutalidad. bueno, familia anavantidae familia del laberinto como los betas, los buramis estas dos especies se les estimula muy bien creando un lecho de hoja arasca, haciendo un un buen lecho de hojas siempre de sacana, no lo olvidemos y acidificando, envejeciendo el agua después de haber hecho esto, que es su simularidad como la época seca, que es donde se estancan las aguas, no se regenera esa agua, entonces provoca que se acidifiquen mucho y hace que los betas, o los buramis en este caso, también digamos, se alimenten más porque se generan más larvas, hay menos corriente de agua, por lo tanto se acumula más porquería, más detritus de lo cual se alimentan más los los bichitos entonces, ahí es cuando ellos cogen mucha fuerza cogen mucha energía y después de que pase esto, que vamos a hacer vamos a simular la época de lluvias ojo bajaremos un poquito la temperatura con agua más fresca, agua de osmosis se suele usar y esto va a ayudar a que los animales interpreten su genética que es la época de la reproducción han cogido reservas, han alimentado muy bien, han notado una bajada de pH más materia más carga orgánica entonces una vez que empieza a venir aguas fresquitas y demás empieza la reproducción también en este género se les digamos que se saldrían y cubas de bucales por ejemplo la naturaleza el macrostoma es el más típico el beta macrostoma beta celata beta va a incubar los huevos ya no es la hembra ahora es el macho por lo tanto muy importante la preparación de los ejemplares no podemos ponerlos a criar si el ejemplar está un poquito débil ¿por qué? porque el macho va a tener un desgaste fuerte va a tener unos 20-21 días se dice para la reproducción entonces se va a recomendar que se preparen antes para la cría para evitar el debilitamiento del pez en caso de que lo veamos adelgazar de exceso se le empieza a marcar la cabecita desembucharlo ¿vale? aunque se pierda la puesta o la saquéis aparte no es lo recomendable pero no lo no lo hagáis sufrir si el animal no está preparado ¿vale? es mi consejo como aguarista otro pez muy muy guapo el de mis favoritos urami chocolate espectacular tenemos dos tenemos el urami chocolate como fetiche que me gusta a mi y el urami samurai son peces muy chulos e incubadores bucales que también van a a no mucho juego peces muy pequeñitos se pueden poner en acuellos no tan grandes ¿no? 60-80 centímetros y la verdad que se disfrutan mucho se disfrutan mucho otros peces que también incubarían en la boca pues la la roguana por ejemplo la roguana también es un pez dentro de otras especies no es laberintido ni es ni es cíclido que se reproduciría mediante la incubación bucal peces que crean un nido de espuma vale aquí dentro de la familia de las entidades encontramos dos especies tanto los buramix como los pecas los machos general el nido de espuma siempre es el macho a veces en alguna ocasión la hembra también ayuda lo hemos visto hace poquito con el con el con los macropodus los macropodus la hembra también ayuda con el nido y es una pasada de roger tenemos el el sb blue el royal blue es una locura y la hembra también ayuda en algún caso no es lo normal pero también puede pasar en metas perdón no conozco ningún ningún caso bueno generar un nido de espuma considerable esto va a ser la muestra de que el macho es potente que es poderoso y eso es donde va a llamar la atención de la hembra y el macho mediante golpes dándole un poquito de caña a la hembra llevar a la hembra al nido en este caso en muchas de las especies sufre la hembra sufre mordeduras aletas a veces el macho también no os asustéis es totalmente normal y está dentro del comparto de todos los animales si veis algo excesivo retirar alguno de los dos ¿vale? eso es mi mi consejo una vez que el macho ya tiene todo listo han desobado ha llevado a la hembra al nido le ha hecho el famoso abrazo el macho puede llegar a matar a la hembra ¿vale? la hembra es la única que se come los adevines el macho no lo suele hacer entonces lo que hace el macho es expulsarla 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 hasta que la retira de la vista de los adevines bueno aquí podéis ver el abrazo del macho hacia la hembra la hembra queda en éxtasis se queda dobladita y una vez que caen los huevos fecundados caen en la columna de agua por aquí no se ve el ratón bueno el macho los coge con la boca y los escupe en el nido entonces se caerían flotando las burbujitas esto puede pasar también dentro de un botánico por ejemplo un monkey pot una sapucaya un un cacao pot el cacao pot es perfecto para los anavántidos es muy profundo y tiene bastante sitio por ejemplo incluso para para géneros más grandes y hay otras especies pues como por ejemplo los trichopsis el género trichopsis tanto el pumila como el 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 bitata hacen el nido les gusta hacer el nido en botánico lo hacen a veces también arriba pero en un botánico lo hacen les encanta o sea que yo aconsejo botánicos siempre aparte de por el tema visual por el tema de que a los peces les encanta peces ovo vivíparos estos peces tienen una fecundación interna el macho se la clava la hembra incuban los huevos en su interior como si de un vivíparo se tratara cabe decir que existen géneros vivíparos los cuales no producen huevos en su interior como el género xenoteca ¿vale? este género directamente la de mí se va generando sin una película que cubre a la de mí como un huevo ¿vale? los ovovivíparos sí que hacen un huevo interno y lo se encuentra cuando cuando está listo la aleta la aleta que usan los ovovivíparos se llama onopodio ¿vale? y esta es la que tiene forma de pico y es la que clavan a la hembra y fecundan en 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 el acto son muy pesados los machos suelen ser bastante insistentes en casi todas las especies por lo que se recomienda siempre que hayan más hembras que machos ¿vale? luego está el género xenoteca o de homogénis por ejemplo que se llama andropodio es parecido pero es más más planito es otra historia no es no es igual no es igual que el andropodio ¿vale? a ver si tengo las fotos bien como veis el andropodio es un pinchito mucho más discreto aparte acaba en redondo ¿vale? un género femenino en la letra femenina perdón y aquí tenemos por ejemplo pues esto es una gambusia esto parece un un homogénis y y esto sería un gonopodio ¿vale? un gonopodio y aquí tenemos una hembra bastante eh ovada ovíparos que cuidan de su cuesta bueno pues aquí vienen unas unas especies que me gustan mucho ¿vale? los lopetamencán también los los ciclidos en general también pero en esta en esta me gusta mucho especies que que hacen o sea que no solo hacen la puesta sino que protegen a capa y espada ¿no? los huevos y los adepiles hasta que estos maduran un poquito luego quieren volver a hacer otra puesta que es una pasada es una pasada hay varios hay varias familias de ciclidos y los anabandidos pero también encontramos percas y otras tetras como las pirañas pigolfendrus la teleri la piraña esto a ver se pueden reproducir evidentemente no es fácil no es fácil ¿por qué? porque son pirañas van almadas tienen una fila de dientes bueno varias filas de dientes afiladas como cuchillas y todo lo que se acerca al nido aquí por ejemplo vemos a una pareja limpiando hacen un agujero en lo que es el suelo por dentro de la arena ponen en zonas lisas como rocas troncos todo todo lo que se acerca lo mata ¿vale? o sea se vuelven súper agresivas en el momento de la puesta entonces mi consejo pues una vez que se haga la pareja retirar todo lo que haya porque hacen limpieza del acuario de manera muy fácil oíparos que no cuidan de sus puestas en la mayoría de las especies excepto los anteriormente mencionadas los padres se desentienden de la puesta no solo eso sino que además suelen practicar el canibalismo con sus propias crías existen diversos trucos para sacar las puestas adelante y obtener un buen resultado mi cantidad de peces para sacar adelante perdonad pero voy a retroceder un momento porque quería que vierais también dentro de estos comportamientos vemos especies también como la del disco que además de cuidar la puesta los alevines se alimentan de la mucosa del pez es una locura luego seguimos hablando esto me vuelve loco las chanas que están prohibidas también es un pez cabeza de serpiente esto es una locura también como se reproduce bueno lo dicho métodos para evitar que los peces se coman la puesta bueno pues en el caso de los killis por ejemplo se ponen mopas los barbos también son mopas ¿por qué? porque ellos se acercan a la mopa hay incluso tiradores que usan cabezas de muñeca de barbies que con los pelos los usan para que ellos hagan la puesta y luego sacan la cabeza de la muñeca la ponen en otra urna con azul de metileno y demás para que los honguen y sacan ahí los alevines en una urna aparte para que no no devuelven los huevos en otros tetras los tetras por ejemplo que expulsan los huevos sin dejarlos adheridos se usan canicas ¿vale? las cebritas igual canicas diréis ¿por qué canicas? pues bueno se llena el suelo de canicas ¿vale? este es un método muy antiguo muy antiguo y cuando cae el huevo el huevo cae entre las canicas entonces los peces ya no pueden acceder a comérselos ¿vale? es un método de cría muy chulo son métodos de criadores esto en acuario pues lo suyo es tener mucha planta mucho escondite hacer un diotopo correcto y que sobreviva pues la cría que tenga que sobrevivir a mí me gusta así si queremos sacar la cría por gusto y demás pues podemos hacer uno de estos métodos bueno tenemos que usar redes ¿vale? para conseguir éxito fijaros que aquí hay una mojita aquí está es una cuerda de cría para mojitas luego la pues bueno reproducciones muy especiales pues mira en la alimentación de los alevines esta es una chulada tanto lo que os decía antes tanto discos como guarus son peces que amamantan a sus crías ¿cómo? pues liberan mucosa en la época de celo cuando ya están nadando y los alimentan alimentándose de esta mucosa que tiene mucha proteína hasta que se valen por sí mismos y y bueno y pueden y pueden y pueden digamos alimentarse de otros alimentos pues tipo la noctudartemia infusorios y todas estas cosas ¿vale? pero de entrada siempre siempre van a comer la mucosa del padre si esto no es posible porque los padres los somos separados ya nos toca hacerle una alimentación artificial que yo en eso no os aconsejo que entréis ¿vale? porque es bastante complicado y se necesita mucho tiempo para poder hacerlo se hace con yema de huevo en espirulina etcétera bueno aquí vemos ¿veis como rodean a los peces? estos peces ya estarían para quitar los padres porque fijaros que además cuando ya tienen este tamaño pueden incluso generarle heridas a los padres debido al tamaño de los alevines entonces aquí se recomienda retirar a los padres nunca a las crías ¿eh? ¿por qué? porque si retiramos a las crías en ese intercambio lo más fácil que ocurra es que dejen de comer un tiempo 3, 4, 5 días que deja de comer una de vin es retraso asegurado incluso posibles problemas infecciosos de de parásitos oportunistas bacterias etcétera ¿vale? aquí también están los uaru esta es la una parejita de uaru alficamoyes que también también genera mucosa pero esto lo generan solo en lo que es el pecho ¿vale? no todo el cuerpo como los discos esto solo genera la parte de la papada y pecho bajo de las aletas vectorajes ¿vale? copellas bien pues estos peces encuentran encuentran refugio en las en las hojas de los de los árboles ¿vale? y es una pasada el reglante trasplas ¿vale? porque yo no sé que se llega a reproducir varias veces no solo una sino varias veces hasta los tirantes del acuario y estos peces a la hora a la hora de criar lo que hacen se ponen macho hembra se ponen así como para intentar sincronizarse cuando ya que sincronizan en el nado saltan hacia arriba se pegan en la hoja como en esta imagen y a la vez fijaros en la parte de abajo de la hembra que es la pequeñita suelta los huevos el macho de esperma y se despegan y ahora el agua esto lo repiten varias veces hasta que la hoja queda con un montón de huevos y cuando ya se vacía la hembra el macho se queda abajo de la hoja y diréis ¿y qué pasa? si están fuera del agua se secan ¿no? bueno pues no el macho se encarga de tirar agua hasta que las crías eclosionan bien eso es una reproducción espectacular os animo a que si alguien quiere probarlo es bastante fácil de reproducir son animales que no cuesta mucho reproducirlos cría en conchas de caracoles bueno pues los famosos conchícolas la gota canica encontramos multitud de especies que crían en conchas tipo neotauma no os voy a enseñar ahora porque no las tengo a mano pero son conchas que sacan hayan sacado donde los peces prefieren hacer su reproducción en ellas antes que en otros géneros son conchas 3D respetan el medio ambiente sabéis que está prohibido están en CITES y estas conchas son totalmente de plásticos biodegregalables por lo que tampoco hacemos ningún daño medioambiental y funcionan perfectas para ellos tú ves una concha de estas de 3D de sacana y ves una original y no las diferencias solo las diferencias porque una cuando cae el suelo rompe y otra no espectacular bueno tenemos en el lago Tangánica pero que sepáis que también tenemos conchícolas en el lago Malawi en el lago Malawi existen también conchícolas del género pseudo trofeus el bueno metraclima es un embuna el anistícola vale en el en el lago Tangánica encontramos conchas más más grandes aunque este es muy muy chiquitín encontramos un caracol que es la pila globosa también lo tiene sacana y en estas caracolas es donde hacen las puestas bueno otra a ver bueno otra reproducción espectacular sería la de reproducción mediante sedimentos o mediante sedimentos como con hojarasca trozos de materia orgánica trozos de hojas botánicos y en este pues bueno encontramos dos géneros muy diferentes el epistograma que sabéis que es un clásico con con sedimento les encanta les estimula muchísimo le pones hojitas acidifican encuentran infusorios y antes de poner en una roca en un producto comercial tipo cerámica van a ir primero a un botánico un monkey pot una sapucalla un un toody antes que a cualquier elemento cerámico ¿por qué? porque en el botánico se generan un montón de microorganismos que saben que cuando termine la puesta los adevines se van a alimentar esos microorganismos entonces mola mola mucho y luego tenemos el gasterosteus el espinoso este pez como como bien sabéis como bien sabéis se se para hacer el nido o sea para reproducirse hace un nido como si fuese un pájaro cogiendo hojas ramas todo lo que pilla plantas vivas incluso las arranca y hace como un agujero como un nido como un agujero solo entonces él manda la hembra ahí a entrar a hacer la fecundación y él se queda luego cuidando su nido mola mucho sabéis que lo tenemos en tienda y es mi pez favorito es europeo en la zona norte de España existe ya sabéis que hay un vídeo en el canal de Youtube que lo podéis ver que hicimos el montaje para el acuerdo para ellos y vamos están ya haciendo nido reproduciéndose no hemos visto alevines aún espero que algún día los veamos son muy jovencitos y a ver si hay suerte me encantaría llegar a ver algo de guía de este pez en mi sueño cría en harén diréis ostras como que cría en harén sí cría de animales que los peces más fuertes y cuidan de los peces más jóvenes o más débiles del grupo se juntan entre dos para hacer un grupo de protección y además atacan atacan con mucha fuerza son muy agresivos en este género encontramos por ejemplo la Amprologum Richardi hay más conchigolas que también hacen esto los simili los multifaciatos también hacen algo parecido mola un montón os animo mucho a que tengáis la Amprologum Richardi un acuario de 200 litros aproximadamente con una pequeña colonia empezar con 3-4 peces 5 y veréis como la colonia aumentando y los hermanos mayores no molestan a los pequeños incluso los cuidan entonces mola un montón muy aconsejable un acuario que podría asemejarse mucho a las antias de marino o sea está bueno tenemos un acercito de la princesa de Burundi con sus crías aquí vemos hermanos mayores y hermanos pequeños ¿lo veis? espectacular es que es una pasada es un pez a mi me encanta vemos si en el Takamika igual al diablo ya veremos bueno preparamos a los padres lo que os decía antes con los betachanoides los metrostoma y demás ¿vale? antes de comenzar a intentar reproducir es muy importante seguir los siguientes pasos crear perdón crear un entorno adecuado para la pareja o grupo reproductor desparasitados previos del entorno y los animales esto es muy importante ¿vale? porque luego si ese parásito habita luego en un alevín lo normal es que no tire nada adelante ¿vale? entonces todo el trabajo que tengamos previo va a ser mucho mejor para que el futuro de los alevines tire para adelante engorde abundante con proteínas y grasas ¿vale? eso para los padres y luego para los alevines también cuando empiecen a alimentarse dimorfismo sexual entre especies las diferencias recrear estrés para crear el estímulo para la reproducción y cuidado con la agresividad de la pared ¿vale? una vez se reproduce a veces chocan hay conflictos yo quiero criar tú quieres ir cuidando las crías chocan se comen los alevines bueno explicamos ahora engorde en alevines bueno pues para el engorde correcto para el correcto crecimiento y desarrollo necesitaremos tener en cuenta las siguientes pautas por ejemplo que el alimento sea adecuado al tamaño de la boca será micrón para peces de huevo muy recomendable o sea tiene un porcentaje de proteína brutal espirulina yo es un básico lo tengo en tienda siempre ¿vale? nauprio de artemia importantísimos es la base de que el anevil luego fluya que crezca que se desarrolle correctamente porque nauprio de artemia en su primera fase los tres primeros días más yo lo aconsejo después de la eclosión tiene sacovitenilo el sacovitenilo lo que hace es que es un saco lleno de nutrientes que se auto es autodigestible ¿no? que lo puede se digiere automáticamente el pez no tiene que hacer ningún esfuerzo entonces cuando se lo comes todo proteína que le entra al animal sí prácticamente es fuerte entonces crece mucho más rápido y de una manera muy saludable sales minerales en el agua yo he tenido problemas a veces con discos ponemos toda agua de hormosis y los peces empiezan a crecer a crecer y de uy no le crece la letra de dorsal ¿qué está pasando? bueno que tienes una carencia de sales minerales brutal es importante yo aconsejo más que el pH no pH sino la dureza del agua esté altita pero estable que muy baja y que no se calcifiquen bien los animales ¿vale? una higiene extrema en los tanques de engorde la higiene la higiene va a ser la clave para evitar un mogollón de patógenos en el acuario ¿vale? un buen filtro que en estos casos como los los hayes son pequeños cuesta mucho de crear por lo tanto mucho cambio de agua con agua lo más parecida en parámetros ¿vale? y evitar los cambios bruscos de agua de temperatura de lo que sea pero cambios bruscos prohibidos así que bueno con esta diapos acabamos vamos a dejar de compartir aquí con esta diapositiva acabamos chicos si os ha gustado el contenido si queréis que le dé más caña a uno de los temas que hemos dado es algo genérico evidentemente no quería que se hacía muy largo y es algo genérico si os apetece que nos detallemos más en alguna especie que hagamos algún tipo de charla de X tema dejadlo en comentarios que le dé más caña ¿vale? nos vemos en la siguiente chao